Y ya estamos en la segunda parte de la pizca del sabor, estamos enamorando mil hojas gracias a la chef Margarita Gómez aquí en APA. Y bueno ya prácticamente tenemos casi finalizadas nuestras recetas, son detallitos los que faltan. Como en este caso ya tenemos nuestra milhoja prácticamente horneada, entonces vamos a colocar nuestra caramelización. El tocino le ha dado un aroma y le va a aportar un sabor totalmente diferente a nuestra receta. Y acá lo que vamos a hacer es vamos a incorporar el queso azul, me parece si me incorporas una cucharada de queso azul. Un poquito más. Este es un queso que es bastante fuerte en sabor pero que va súper bien con todos los elementos que son caramelizados. Y es de saberlo quizás agregar chef, porque hay muchas personas que dicen, bueno yo era una de ellas de que el queso azul, pero con las recetas que hemos estado haciendo le da un toque totalmente diferente. Agregamos las semillas. Sí, fíjate que el queso azul va bastante bien con elementos que son dulces, hace un buen contraste de sabores. Entonces acá tenemos ya nuestra mezcla. Otro tipo de queso que pueden utilizar, por ejemplo es un gorgonzola, que es bastante fuerte, pero que va bastante bien. O por ejemplo un queso de cabra. Ya una vez que ya están mezclados todos esos elementos, todos los ingredientes, ya podemos proceder a armar completamente nuestras milhojas. ¿Y cómo es el armado chef? El armado básicamente, vamos a traer aquí, ya tenemos nuestras milhojas, las hemos cortado por la mitad. Y el armado es, en este caso vamos a utilizar arugula. La arugula es otra de las hortalizas que va súper bien con los elementos que estamos utilizando ahorita. Aquí la cantidad que usé es de semel. Si no nos gusta la arugula, por el sabor tan fuerte que tiene, podemos utilizar fácilmente, fíjate que, albahaca. Podemos utilizar albahaca o incluso podríamos utilizar menta o otro tipo de hierba, alguna lechuga, por ejemplo. Colocamos un poco de mezcla. De manera que lleve todos los elementos que hemos ido agregando. Y vamos a agregar un poquito de queso azul extra. Para estas fechas, queso azul va bastante bien con vinos, como el vino tinto, vino blanco. Entonces queda perfecto. Y aquí tenemos ya una milhoja armada. Súper sencilla de armar. Muy sencilla, la verdad. La pueden servir como una entrada. En estas fechas, generalmente, llegan visitas de amigos o familiares. Entonces ya tenemos con qué recibirlos y quedar bastante bien con ellos. Bueno, entonces vamos a recordar los ingredientes que ocupamos para estas milhojas. Para la receta de milhoja, con peras caramelizadas y tocino, utilizaremos 4 onzas de peras cortadas en cubo. 1 onza de tocino, 2 onzas de ciruelas pasa, 1 onza de almendras, 2 onzas de queso azul, 3 onzas de arugula, 8 onzas de masa hojaldre, 1 onza de azúcar, 3 onzas de harina, 1 onza de aceite de oliva, sal y pimienta al gusto, 1 onza de semilla de marañón y 1 onza de vinagre. Y aquí ya les tenemos prácticamente presentada y finalizada nuestra receta de milhoja con peras caramelizadas y tocino. Espero que la hagan, chef. Esperamos que la hagan cuando llegue a su visita y no hayan que ofrecerle de entrada. Esta es una opción perfecta. Sencilla, práctica, masa que ustedes pueden encontrar en cualquier tienda de panificador. Muchísimas gracias, chef. El número de APAC, 2565-1500. Siga con más de Arriba Mi Gente que nosotros vamos a disfrutar estas deliciosas milhojas.